Un gato blanco de buen humor, un cubo sobre el televisor Humo en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces y de un rosado intenso Laquitos contra la soltería y la receta de la alegría Ver el destino en las estrellas, que dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, mamá, María, mamá En mi futuro dime que hay, será estupendo si fuese un rey Y aquella rubia americana, o se enamora, o la transformo en rana Me muero de la curiosidad, y no un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor, seré feliz, o al final será peor Mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 mam Gracias por ver el video.